El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos, nosotros vamos a ti. Dos personas fallecieron por impacto de bala en su casa en Golden Gate Estates y el hijo adolescente de la pareja está bajo custodia por este hecho. La oficina del alguacil del condado llegó a la residencia localizada en la 47 avenida North East. La pareja fue encontrada sin vida en el dormitorio principal. El adolescente se entregó por cuenta propia a las autoridades. La policía anunció que el menor tiene en su contra cargos de homicidio en segundo grado. El adolescente se entregó por cuenta propia cuando las autoridades llegaron a la residencia. Detectives están a la búsqueda de dos personas sospechosas por el robo de una cartera de un vehículo para devolverla minutos después sin el dinero que había en ella. Por supuesto, el hecho se registró el pasado 16 de noviembre en el CBS, localizado en el 15050 de North Cleveland Avenue en North Fork Myers. El video de vigilancia de la tienda muestra a una mujer y a un hombre caminando junto a la tienda durante el periodo en el que se desarrolló este crimen. La policía quiere dialogar con ellos. Si usted puede identificar a cualquiera de estos dos individuos, llame a la oficina del alguacil del condado de Olí o también a Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. También se necesita colaboración en el condado de Olí para encontrar a otra persona de interés. Las autoridades anunciaron que el hombre que se observa en la gráfica tiene información sobre un robo registrado en una lavandería en Fork Myers. El hecho se presentó el sábado 20 de noviembre. Los investigadores creen que el hombre sabe qué fue lo que allí ocurrió y cómo fue que desaparecieron 400 dólares en monedas. Cualquiera con información de su identidad o de su paradero debe llamar a Crime Stoppers. El número de nuevo es el 1-800-780-TIPS. Una denuncia a Crime Stoppers precisamente permitió el arresto de un hombre de 28 años sospechoso de robar un banco con un arma de fuego. Matthew Edward Scribner sería el responsable del robo a la sede de Bank of America localizada en el 8681 de Cypress Lake Drive en South for Myers. El robo se registró la tarde del miércoles. El detenido dejó el local con un monto no determinado de dinero en efectivo. Docenas y docenas de gatos se tomaron una casa en Lehigh Acres. Los residentes de la calle Canuga afirman que los animales estaban por todas partes. Ellos llamaron al Servicio de Animales Domésticos del Condado de Lehigh que removió 127 gatos en el interior de la vivienda. El hombre que residía en la casa falleció semanas atrás, pero alguien más vivía allí. La propiedad estaba llena de desechos de animales. Algunos gatos están en buena condición y otros, en su caso, están en recuperación. En su mayoría, todos los gatos estarán listos para adopción en una semana. Importantes proyectos de infraestructura para el Condado Lehigh avanzan los planes para la construcción de un acceso directo al aeropuerto desde la I-75. La salida se construiría entre Alico y la Daniels Parway. La vía iría directamente desde la I-75 al terminal de acceso al Aeropuerto Internacional del Suroeste de la Florida. De acuerdo con el Departamento de Transporte, el próximo año estarían disponibles los recursos para esta obra. El precio de la idea es de más de 107 millones de dólares. También avanzan los planes para la construcción de un sistema de transporte masivo para conectar Cape Coral con Lehigh Acres. Se consideran varias opciones. Todas incluyen el uso del sistema para reducir la congestión vehicular. Una de las opciones más populares incluye el establecimiento de una ruta entre Colonial y Leigh Boulevard. También hay otra idea de comprar las líneas del ferrocarril existentes a un costo de 37 millones de dólares. Esas vías que van en los sentidos norte a sur conectarían al Condado Charlotte y también al Condado Collier. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. La Junta Escolar del Condado Lee se reunió por primera ocasión para iniciar con la búsqueda nacional de seis meses de un nuevo superintendente. Los miembros de la Junta Escolar quieren conocer el punto de vista de los residentes sobre a quién seleccionar. Un directorio con 30 miembros de la comunidad será parte del proceso final de la entrevista para la contratación. Además, la comunidad se pronunciará en referencia al salario del funcionario. El superintendente saliente dejó el cargo con un bono de 167 mil dólares. Foros comunitarios sobre el tema se cumplirán el 18 y el 20 de enero. El nuevo funcionario debe estar contratado para el 1 de junio del próximo año. La ciudad de Kepcoral incrementa las iniciativas para atraer nuevos negocios a la urbe. Hay una nueva iniciativa denominada Programa de Ayuda al Cliente. La idea es prestarle ayuda a los comerciantes en varios aspectos, entre ellos en cómo obtener los permisos y la diligencia de diferentes formularios. La idea es facilitar el proceso de abrir un negocio en Kepcoral. La ciudad ya planifica cómo expandir el programa. Al momento, solo hay una persona a cargo de la iniciativa, por lo que se estudia crear otro puesto de trabajo en esa área. El Ejército de Salvación del Condado Lee está listo para iniciar la entrega de cientos de libras de comida, también cientos de juguetes a familias en nuestra área. La organización informó que más de 5 mil familias buscaron asistencia este año. Del total, el 54% busca ayuda por primera ocasión. La entrega de la comida y los juguetes en el Condado Lee inicia este fin de semana.